El titulado en Administración y Dirección de Empresas, Pedro Núñez del Castillo, ha sido el ganador del primer premio al mejor proyecto de creación de una empresa basado en un trabajo fin de grado o en un trabajo fin de máster, que ha convocado el Consejo Social de la Universidad de Murcia en colaboración con la Cátedra de Emprendedores de esta institución docente. El proyecto, galardonado con 1.500 euros, plantea un negocio basado en la búsqueda, aplicación y comercialización de células madres en el ámbito de la medicina veterinaria. El jurado del premio, encabezado por el presidente del Consejo Social, Javier Ruano, ha concedido accesis a los trabajos de Mireia Garrido Borja y María de los Ángeles García Carrión. El acto de entrega de galardones se celebró ayer en la sede del Consejo Social en el edificio de Convalescencia. Gracias por ver el video.